Ahora con que por primera vez en 300 años están exhibiendo la escalera por la que, según la tradición, Jesús subió para ponerse frente a Poncio Pilatos y ser juzgado. Está hecha de mármol, tiene 28 peldaños y se encuentra dentro de un edificio cercano a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Cientos de fieles están llegando todos los días para subirla de rodillas en medio de oraciones. La escalera fue llevada de Jerusalén a Roma en el año 326 por orden de Santa Elena, la madre de un emperador. Acuéstalo, niña, para que lo hieres si lo quieres. No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.